Muy buenos días. Para mí es un placer acompañarlos en la inauguración de estas 28 horas ininterruptidas de trabajo, de intercambio científico, de intercambio académico para hablar del futuro de la educación. Gracias a las autoridades de la Universidad UPC por invitarme, por invitar a Cursera a compartir algunas de las ideas sobre el futuro de la educación. Ciertamente no pretendo agotar este tema en los próximos 15 minutos, pero sí compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Para eso quiero compartirles algunas transparencias para conversar sobre eso. ¿Cuál es alguno o uno de los secretos de adquirir esas habilidades, esas competencias que nos van a permitir insertarnos en el mundo laboral del presente y del futuro? Y para eso quisiera hablar un poco sobre lo que pasó en marzo 4 del 2020. Unesco pronuncia esta frase célebre, la escala global y velocidad de la disrupción actual a la educación no tiene precedentes. Estaba hablando sin duda de lo que había acontecido y el impacto que había tenido el COVID-19 en diferentes organizaciones en el mundo. Veamos un poco en cifras lo que ocurrió en el planeta. Al 4 de marzo del 2020 había más de 360 millones de estudiantes afectados. Eso representó el 21% del total de los estudiantes matriculados y cierres en 14 países del globo que están mostrados aquí. Pero rápidamente, una semana después, eran casi 400 millones de estudiantes en 16 países. La semana siguiente, eran más de 800 millones de estudiantes afectados en 144 países. Luego, hacia finales de ese mismo mes, había 1530 estudiantes afectados, 184 países con cierre total de sus centros universitarios, centros de educación superior y también educación primaria y secundaria. El impacto era mayúsculo, no había habido precedentes en el mundo de haber tenido este tema con este impacto tan profundo en tantos y tantos países y estudiantes. Y aquí ven lo que pasaba a mediados de abril, 191 países con cierre total de sus centros universitarios. Entonces, dice el Foro Económico Mundial al que Cursera pertenece en una iniciativa que se llama Risk Killing Revolution 2030, que pretende reentrenar a mil millones de personas en los próximos 10 años, la próxima década, que gracias a los efectos de la automatización y el COVID-19 combinados durante los próximos cuatro años se habrán desplazado más de 85 millones de empleos. El 40% de las habilidades más importantes que hoy tenemos habrá cambiado en ese mismo periodo. El 44% de la fuerza laboral, como nosotros hoy desde Cursera y muchas otras compañías de tecnología y en otras áreas, trabajarán de forma remota. Hoy estamos trabajando de forma remota. Muchas compañías, fíjense, el 84% de los empleadores aseguran que están acelerando o acelerarán sus procesos de digitalización para permitir que lo anterior sea cierto. Es indudable que es una instrucción muy importante a la que se enfrentan ustedes como estudiantes y se enfrentarán cuando se gradúen de la universidad. Y de igual forma, las universidades están hoy enfrentando múltiples retos, desde el cómo pensar en la empleabilidad estudiantil, cómo afrontar lo híbrida de las aulas, cómo aumentar la capacidad para atender más estudiantes y necesariamente tener más infraestructura. Por supuesto, el desarrollo de profesores que es vital, cómo administrar costos, los recursos son escasos por definición. O sea, hay muchos retos a los que tanto estudiantes, profesores, la institución universitaria y, por supuesto, los empleadores nos enfrentamos. Entonces, démosle una mirada a ese futuro. Pero, en resumen, la pregunta es cómo mantener la competitividad de los individuos, que a su vez mantiene la competitividad de las empresas y mantiene una competitividad global. Parte de esa respuesta está hoy en el reentrenamiento continuo, la educación continuo y un aprendizaje combinado, combinado aulas y virtualidad. Entonces, veamos simplemente para refrescar un poquitico el ecosistema de Cursera y la razón por la cual lo muestro es para que se vea cómo entendemos nosotros en este triángulo el devenir universitario, el devenir de los aprendices, cómo interactuamos con las empresas y con los educadores. Hoy, la plataforma Cursera tiene más de 87 millones de individuos registrados. A la derecha ven un número de instituciones, instituciones, llámese empresas, gobiernos, campos universitarios, a los cuales servimos, a los cuales entregamos este contenido y a los cuales diseñamos currículos de forma personalizada, hechos a la medida, de tal forma que nos da un conocimiento, un entendimiento de qué es lo que está requiriendo el mercado en términos de competencias en un momento dado. Y a la izquierda ven ustedes la pata del triángulo que llamamos educadores, que no son otra cosa que estas más de 170 universidades y 70 socios de industria o empresas como Amazon, Google, Facebook, Salesforce, etcétera, que producen contenido para Cursera y que hoy en la UPC ustedes pueden disfrutar. Ese contenido proviene, y aquí algunos logos, de esas universidades de clase mundial. Y la razón por la que menciono esto es porque la UPC hoy está en un sitio privilegiado en el Perú y en un sitio privilegiado en Latinoamérica, en donde ustedes, además de su currículum normal y de toda la experiencia universitaria, académica, científica de la UPC, tienen como complemento el contenido que proviene de estos socios. Universidades, como ven aquí, de las mejores universidades del planeta, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Y es a donde está yendo un gran número de centros universitarios en el mundo. Es a poder combinar un plan de estudios de vanguardia con contenido de diferentes universidades. Este es un ejemplo real de un MBA con especialización en mercadeo digital, en donde a través de los dos años, la universidad, además de las materias y las asignaturas que están aquí en negro, que son entregadas por los profesores e investigadores de la universidad, combinan en azul materias que se consideran claves para el desarrollo de ese MBA. Aquí ven, por ejemplo, Business Statistics y Analysis de Price University en el semestre 1, o la estrategia del margen de contenidos de la Universidad de California en el semestre 4. Y eso combinado con habilidades emergentes a la derecha de organizaciones como Facebook, Emory University, etcétera, etcétera. Entonces, esto atiende esta necesidad. Las oportunidades laborales emergentes requieren habilidades digitales. Esta información proviene de un estudio del año pasado de Microsoft Data Science, en donde se indica que desde el año pasado, el 2020, hasta el 2025, la capacidad de trabajo se verá de esta manera. 149 millones de trabajos nuevos en los próximos cuatro años. Pero gran cantidad de esos trabajos, si ven aquí, tienen que ver con habilidades de tipo digital, desarrollo de software, roles en cloud and data, análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera. Es decir, aquí hay una oportunidad para adquirir y una necesidad de desarrollar habilidades y competencias en el mundo digital. De acuerdo a LinkedIn, aquí a la derecha, estas son las habilidades o los trabajos en demanda en Latinoamérica actualmente. Marketing digital, e-commerce, logistic for e-commerce, etcétera, etcétera. Esto es una clara muestra que hoy tenemos una necesidad imperiosa si queremos estar en la vanguardia de las habilidades, en la vanguardia del mundo laboral, tener y adquirir estas competencias de manera proficiente. Ahora, viniendo de un estudio que se llama el Informe Global de Actividades, acaba de salir del 2021, ahorita les voy a dejar un link, les pido que, o bien si tienen un break durante estas 28 horas o posterior a eso, le echen un vistazo a cuál es la situación del Perú en términos de su potencial de crecimiento y cuáles son los obstáculos, como ven aquí, por falta de digitalización. Los aprendices peruanos en Cursera, que es de donde proviene esta información del Informe Global de Habilidades, hoy están en temas de negocios, como una de las naciones que todavía tiene un gran camino por recorrer, no tanto así en tecnología y en ciencia de datos, donde se considera una nación emergente. Entonces, los invito a darle un vistazo a ese estudio, porque va a revelar un poco cuáles son las competencias que hoy el Perú y el resto de la región y el resto del mundo están demandando. Ahora, por otra parte, tecnología más inteligente, más digital, a su vez requiere más habilidades blandas. Si ven esta información que es muy interesante, proviene por un lado de un estudio de Harvard y otro estudio, otro paper que escribió Nicole Amaral, que hoy trabaja para Cursera, sobre cuáles son esas 10 habilidades que más se demandarán en el 2025. Y si ven, tienen que ver con resolución de problemas, con autogestión, con el trabajo en equipo, con uso de tecnología y desarrollo. Es muy interesante ver cómo estas habilidades y cómo este escenario nos plantea un futuro de cómo combinar la educación de una manera distinta. Insisto, hoy la UPC se encuentra en un escenario privilegiado para equiparse con esas habilidades que van a cumplir con trayectorias profesionales emergentes. Ingeniería, estas cinco cosas que ven allí, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, mecatrónica, etcétera, son esas trayectorias profesionales que vemos hoy necesarias para un desarrollo adecuado, para una competitividad, tanto profesional como de las organizaciones. Y aquí les traigo un ejemplo, mercadeo. Mercadeo hoy, cuando se está tal vez redefiniendo ese grupo de acciones, ese grupo de organizaciones, de instituciones que tratan de entregar o resolver un problema de un individuo o de una sociedad o de una comunidad, ¿cierto?, que se denomina mercadeo, hoy está trasladándose a entregarle a unos consumidores de hoy una experiencia perfecta o lo más cercano a la perfección. Entonces, lo que ven allí es una trayectoria profesional en donde un individuo egresado o un individuo que está trabajando hoy en mercadeo debería adquirir. Fíjense que si uno considera que un nivel de entrada para un profesional del marketing, un especialista de marketing, necesita 69 horas para reentrenarse y de allí en adelante para obtener los trabajos top o los trabajos más importantes en el área de marketing. Digital Marketing Specialist o un Commerce Manager, e-commerce Specialist, etcétera. Entonces, lo que vemos nosotros en Cursera que muestran nuestros datos es que estos son algunos de los estudios universitarios que realizan los estudiantes que quieren iniciar una carrera en este campo. Y estas son algunas de las habilidades y también el nivel de proficiencia que es necesario adquirir. Como ven, a través de este ejemplo, el camino del reentrenamiento, el camino de obtener esas competencias dista de lo que conocíamos en la educación superior el año pasado, hace cinco años y hace diez años. La invitación, amigos de UPC, es aprovechar el convenio que ustedes tienen hoy con Cursera que los hace acreedores y les da acceso al mejor contenido global hoy disponible. No solamente de estas universidades que están aquí, sino de estos socios industriales que están a su vez proveyendo contenido, que están trabajando todo el tiempo para que los individuos puedan tener esas habilidades que van a resolver problemas reales en un mundo real. Entonces, para terminar, quiero traer una frase que de nuestro CEO, Jeff Mañón Calda, lo que empezó como una respuesta de corto plazo a una crisis probablemente se convertirá en una transformación digital permanente de la educación superior. Yo creo que ustedes están en el mejor camino, en una de las mejores posiciones hoy en Latinoamérica para aprovechar este tema. Con esto cierro la bienvenida, les deseo muchísima suerte en sus trabajos y en estas 28 horas continuas de trabajo. Un gran saludo.